No prefieran los inyectables intramusculares. No. Si ustedes deciden dar un inyectable por X razones, usen endovenoso. Pero, les recalco ya todo lo que les mencioné acá, con todos los cuidados que deben tener de no mezclar medicamentos, de ver que pasa una velocidad de infusión adecuada, no muy rápido, de que no se mezcle en la misma vía varias soluciones, etc. Vigilar también si deciden pasar el endovenoso en ese momento, que le pase todo, y reaccionar rápidamente, como en este caso. El médico indicó endovenoso, estuvo ahí, vigilando. Detectó que a la mitad que le pasó el medicamento, empezó a tener reacción y le cortó inmediatamente. Eso es un manejo también. Si no hubiera estado ahí, ya les dije, eso pudo haber traído peores consecuencias todavía. Pero si no hay una indicación de usar un endovenoso, usen vía oral, muy pocas enfermedades existen, que se traten con fármaco endovenoso solamente. Hasta los eco-libres se pueden tratar con vía oral. Obviamente, o alguien que no esté en shock, o alguien que esté estable. ¿Y por qué? Porque hay efectos secundarios. En este caso, por suerte, solo fue si no un hematoma ni irritación nada más, pero efectivamente puede haber celulitis, abscesos, y hemos visto varios casos de necrotizantes, efectivamente. Entonces, para evitar todas esas complicaciones, prefieren la vía oral o la endovenosa, pero sobre todo vía oral. Los antibióticos, como les digo, no tienen que dar un tratamiento, ya, pónganse, ¿no? Diagnosicar una neumonía o infección urinaria que estaba vomitando, una pelonefrita. Pero si el paciente mejora a los dos días, ya no hay fiebre, el paciente tolera, está comiendo normal, no tienen que seguir los siete días o diez días con ese antibiótico, pónganse ceftraxona. Si el paciente respondió a ceftraxona, ese germen, ese coli es sensible a cefaloporina y le pueden pasar a cefuroxima si es que no tienen una cefaloporina de tercera vía oral que existe. Igual con otros antibióticos, ¿no? Si mejoró con clinamicina, también la bioexpundibilidad de clinamicina oral es más del 90%. Le pueden cambiar a vía oral. No tienen que terminar los siete días o más con vía endovenosa. Entonces a las 48 horas siempre se revalúa. Pero cada año hasta enero que hice hospitalización, seguían con los siete días o más de indicar antibióticos endovenosos. Por más que el paciente ya no tenía ningún síntoma.